y el vídeo de hoy lo vamos a dedicar al modo mixolidia que a pesar de su terrorífico nombre es muy sencillo es fundamental que si nos interesa el blues los conozcamos porque es el modo tónica de un blues porque un plus está es un acorde dominante cuando estoy hablando de los blues mayores estamos acostumbrados a tocar sobre esto una escala menor muy bonita escala la escala de blues pero no es la de de este acorde así que estudiarla le va a dar una nueva dimensión a nuestros solos y una sofisticación que no nos va a sobrar así que sin más vamos el modo mixolidio es un modo de la escala mayor aquí tenemos la do mayor esta escala como todas las escalas tienen en sí mismas diferentes personalidades una por cada nota una por cada modo este es el primer modo de la escala tenemos el modo retórico que va de re a re pero son las mismas notas de la escala bueno cuando nos vamos hasta el quinto grado uno dos tres cuatro cinco nos encontramos con sol en el caso de do do re mi fa sol que si vamos de este sol si vamos de sol a sol por la escala de do mayor nos encontraremos con el modo mixolidio voy a grabar en mi pedal freeze la nota sol para tenerla de referencia para poder escuchar el significado de estas notas sol con sol es concordancia absoluta es el sol viéndose en el espejo es el mismo pero cuando nos vamos al segundo grado de la escala mixolidia a la nos encontramos con una nota ya no tan concordante que se oye bien dirá yo que hay armonía pero no la concordancia perfecta este es otro este es el mismo esta es la nota viéndose en el espejo esta es la nota viendo a otra persona de frente es el otro cuando llegamos al tercer grado así en este caso sol la si uno dos tres nos encontramos con un otro con el que tenemos una gran concordancia es la tercera del acorde es la tercera del acorde quizá la nota más importante del acorde la que más personalidad tiene el mejor vocero de la escala es el otro es el otro como el caso de nuestra segunda pero es más concordante aquí hay otro sol la si do que es la cuarta también hay cierta tensión quizá es la nota más disonante del acorde pero una de las características de este acorde es que todas sus notas son amigas son amigas sol la si do re mi la sexta hay diferencias pero muchas cosas en común casi tan común como la tercera llegamos a la séptima la última nota del modo la que lo hace dominante es su séptima menor que podemos reconocer cuando se aparece que nos construye si juntamos la primera, la tercera, la quinta y la séptima el acorde de dos siete la tónica del acorde de blues sol siete yo les sugiero que hagan este ejercicio antes de querer aprenderse el modo en todas sus posiciones memoricemos esta y toquémosla contra un contexto como el de mi pedal un sol constante y vaya jugando y presentándoselo a su oído ya que nos sintamos un poco familiar familiares con el sol, con el modo empecemos a improvisar un poco solamente en este octavo desde mi punto de vista aunque esto es muy subjetivo hay algo medieval en este modo hay algo medieval en este modo en todas sus posiciones que no son tantas como pensamos como todas las escalas hay una versión del modo que va hacia la derecha como este y otro que va hacia la izquierda son las mismas notas y después lo único que necesitamos hacer es multiplicar estas dos formas por cinco una por cada cuerda que tenemos digo que tenemos cinco cuerdas porque dos de ellas llevan el mismo nombre que son nuestras primera y sexta cuerda y después de aprendernos las diez posiciones que realmente son dos en diferentes lugares o sea nuestro cerebro puede aprender que son dos en cinco lugares diferentes ya que las tengamos podemos organizarlas hasta entonces en posiciones en el diapasón y sabíamos que es un modo de do podremos considerar entonces esta conocida forma de do como si fuera sol porque aquí está inserta en ella nuestra posición hacia la izquierda el siguiente ejercicio que recomiendo es poner un fondo musical que represente al modo yo grabé en mi pedal con un poco de delay ahorita lo van a escuchar al acorde de sol la triada de sol con sol en el bajo y la triada de fa con sol en el bajo con sol en el bajo y funciona porque estos dos acordes sol y fa son junto con do los únicos tres acordes mayores de la escala de do de donde sol es el modo si nosotros tocamos esas triadas manteniendo el pedal o sea una nota fija constante que sea sol que es el modo vamos a tener un fondo perfecto para 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 hacer nuestro ejercicio para escuchar el modo de que se trata así que voy a ponerlo en el pedal lo que grabé hace un momento le puse un poco de delay como decía para hacerlo más interesante y entonces se hace visible la personalidad en nuestro modo mixolidio independientemente de lo poco amistoso de su nombre es muy agradable es muy agradable y 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 En música, las notas muestran su personalidad, la verdadera, cuando los oponemos, quizá a ponernos la palabra correcta, cuando los ponemos a dialogar, los sonidos. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. 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 Y después, hasta entonces, ya que el modo está dentro de nosotros, podemos llevarlo a nuestro blues con conocimiento de causa. Si tocamos un blues con una tonalidad en Sol 7, nos damos cuenta que tres de los acordes son dominantes, el primero, el cuarto y el quinto, los acordes que componen la escala. Y si grabamos un blues, nos daremos cuenta que al primer grado le queda como guante al dedo, porque estamos tocando la escala de Sol 7, o sea, la escala mixolida de Sol, y estamos tocando también el acorde de Sol 7. Tocamos su arpegio. Guaja de maravilla. Bueno. Si tocamos nuestra amiga escala de blues, nuestra queridísima pentatónica, con su escena aumentada, nos damos cuenta que está muy cerca de convertirse en una mixolidia. que tiene la séptima, pero si le agregamos esta tercera, el acorde tonal de la escala pentatónica menor es este. La primera, la tercera menor y la quinta. Así que, para que el mixolidio quede, tendríamos que llevarla a la tercera mayor, que casualmente es la nota de nuestro acorde. Por eso, cuando en el primer grado, cuando estamos en los cuatro compases del primer grado, le agregamos la tercera mayor, se oye muy bien. Les pongo un ejemplo famoso, el caso del T-Bone Shuffle. De T-Bone Walker. Nos damos cuenta que estamos en la primera, caemos en la tercera menor, pero rematamos como punto de llegada a la tercera mayor. Pero cuando se va el acorde, el cuarto grado, entonces tocamos la tercera menor otra vez. Luego entonces, si nosotros tocamos un blues, que está tan cerca de nuestra querida escala, mixolidio. Veamos esta posición de sol, mixolidio. Y esta es la escala. No está tan lejos, ¿no? Tenemos que agregar este La. La tercera y este Mi. Que son la sexta. La tercera mayor. Y la segunda. Esta no nos preocupa mucho, porque ya la agregamos con mucha frecuencia. Es una nota que, en el idioma del blues, se agrega con toda regularidad. Birkin es un devoto, o era un devoto de esta nota. Lo mismo pasa con esta. La novena. También queda bien. La vemos en el pedal, un blues en sol mayor. Un y y y y démonos cuenta que cuando está el modo y démonos cuenta que cuando está Sol 7 le queda el modo como aguanta el dedo, como decíamos hace un rato y cuando no esté el acorde de Sol 7 tratemos de tocar la escala pentatónica menor la escala de Sol 7 y entonces tenemos una escala, una nueva personalidad que darle a nosotros la escala Mixolidia y si recorremos la agenda que yo les presenté en este video primero ponerla junto a un dron voy a dejar una liga en la descripción para tener un dron de Chelo que está en Youtube y les voy a dejar una liga también a la grabación que hice como fondo para poner el Sol Mixolidio para que puedan, y también les dejo la descripción se los voy a dejar por aquí arriba voy a subir este video junto con el video del dron para que puedan estudiar muchas gracias si les gustó el video denle like suscríbanse al canal déjenme por ahí algún comentario síganme en Spotify y nos vemos en la próxima ¿Hm?